Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en el Motorola Moto G6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones y luego más abajo pulsamos la opción Avanzado y aquí la última opción Acceso Especial de Aplicaciones. Ahora pulsamos Instalar Aplicaciones Desconocidas y bueno, aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, hay que simplemente pulsar la aplicación Activar esta opción Autorizar Descargas y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, démit el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.